Presentamos la nueva línea de maquillaje ABON Con exclusiva tecnología inspirada en el color Nosotros creamos la inspiración Vos revelas tu lado más fabuloso Nueva tecnología con colores intensos y vibrantes para labios y ojos Revela una belleza tan irresistible que atraerá todas las miradas ABON te da la innovación Vos haces todo más lindo